Los 6 mejores productos de limpieza, la valleta Vileda Profesional va micro lidera la lista. Me encanta el Vileda Micro Paño de Limpieza, rosa, rojo, 5 piezas. Estos paños son increíblemente absorbentes y eliminan la suciedad y los derrames al instante. Además, son super suaves, por lo que no rayarán ninguna superficie. El tamaño de estos paños es perfecto para mí, y me gusta que vengan en diferentes colores, lo que me ayuda a mantener una limpieza eficiente en ciertas áreas de mi hogar. Definitivamente recomendaría el Vileda Micro Paño de Limpieza para cualquier persona que busque una solución de limpieza fácil y efectiva. Compré el set de 8 valletas de microfibras Vileda y estoy muy satisfecho con mi compra. Cada paño tiene un tamaño de 30 x 30 cm, y viene en diferentes colores, lo que me permite asignar cada uno para una tarea específica en la cocina. Realmente me gusta cómo limpian y cómo absorbentes son. Además, son resistentes y duraderos, lo que significa que no tengo que comprar más paños con frecuencia. Definitivamente recomendaría este set de valletas para cualquier persona que busca una solución de limpieza de alta calidad en la cocina. La valleta de microfibras Actifibre de Vileda es impresionante. La microfibra hace que sea extremadamente efectiva al atrapar la suciedad y el polvo, y siempre deja mi hogar impecable. Además, el tamaño es perfecto, lo que me permite trabajar en una superficie más grande sin tener que preocuparme por cambiar de paño. Y con el pack de dos unidades, siempre tengo una respetuosa con el medio ambiente ya que no necesita mucho detergente y la solución para escurrirla. Definitivamente recomendaría esta valleta de microfibras Actifibre a cualquiera que quiera un paño duradero, efectivo y fácil de usar. Recientemente adquirí el paquete de valletas suecas Super Scandi y debo decir que estoy impresionada. Son extremadamente absorbentes y reutilizables, lo que las convierte en una opción eco-friendly sin sacrificar la efectividad en la limpieza. El uso de celulosa y algodón las hace biodegradables y suaves al pacto, lo que las convierte en la opción ideal para la cocina. Además, el paquete incluye seis características en color azul atractivo. Lo recomiendo encarecidamente para aquellos que buscan mejorar sus hábitos de limpieza sin dañar el medio ambiente. Acabo de probar la Vileda Actifibre Valleta para cristales y estoy muy contento con el resultado. La gamuza es muy suave y absorbe muy bien el agua, dejando los cristales limpios y sin rayas en un solo paso. Además, es muy resistente y se puede lavar y reutilizar varias veces. Me encanta que sea amarilla, porque es fácil de identificar en mi arsenal de productos de limpieza. Sin duda, seguiré utilizando esta gamuza para mantener mis cristales impecables en el futuro. Totalmente recomendado. Este set de valletas Vileda es simplemente espectacular. Tiene cuatro piezas grandes y en diferentes colores que facilitan mucho la tarea de limpieza en el hogar. Las microfibras hacen que realmente se adhieran a la superficie, y se eliminen todas las impurezas y suciedad en un instante. Son muy suaves y no dañan en absoluto la superficie donde se está utilizando, lo que ayuda a mantener la calidad de los muebles y electrodomésticos. Además, se pueden lavar en la lavadora sin problemas, lo que las convierte en una opción duradera y económica. Son el aliado perfecto para mantener el hogar en perfectas condiciones. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.